¿Te preocupa la lluvia y el frío en fallas? La Yardelfil te presenta el mandón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yardelfil, una empresa familiar de tabernes de la Baidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. ¿Qué tal? Buena nit. Aniversario, el único que tenemos en este 2023 de una de las fallas que más cariño le tenemos, por supuesto, y que nos gusta sentir cada vez que escuchamos en el escenario o en cualquier lugar, Falla Escolapia. Bueno, ellos están de aniversario, es su 40 aniversario y hoy tenemos una buena representación de la comisión que ha venido hacia el Casal para contaros cosas, anécdotas, estos 40 años y precisamente hablaremos primeramente con su presidente, el actual, el de 2023, que ya está con nosotros, Jesús Chabeli, buena noche, bienvenido. Hola, buena noche. Felicitaciones por este 40 aniversario y ahora hablaremos mucho de esta comisión y de sus 40 años. Parlemos también con un de sus fallas que todo el mundo conoce hacia la ciudad y a la comarca, es Miguel Pérez, periodista y a más a más, él prácticamente fundador de esta comisión que ha sido presidente, vicepresidente, secretario, bueno, lo ha sido todo, Miguel Pérez, buena noche. Buenas noches, gracias. Mucha tradición fallera, eh? Es lo que ya. 3.000 de diamantes. Bueno, eso no lo digas muy fuerte. Pero sí, de cal, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, pero es una buena reseña para presentar a Miguel. Y, por supuesto, tenemos una otra fallera que también lo ha sido todo en la comisión de la Falla Escolapia, presidenta, reina de la falla. Y también ella es la filla del fundador de esta comisión. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar de Yolanda Santatecla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí y feliz de celebrar el 40 y los que vengan. 40 años que porta esta comisión. Jesús Chabeli, primer que res, conta'ns qué no heu a hacer en estos 40 años, sobre todo el que resta de la CIA Falles. Quina es un poco la vuestra programación especial? Yo imagino que habrá tenido actos antes de este programa en estos últimos años. Que no se acaba en guany. Pero, conta'ns y avanza un poco el que anemos a ver. A ver, en guany es el 40 aniversario que se va crear la Falla, pero en concepto sería 40 años de la Falla, pero 40 años que planteamos haríamos el año que viene. Es decir, la Falla fundadora, o sea, la Falla fundadora, hace 40 años este año, pero que planteamos monumentos será el próximo año, ¿no? Será el próximo año. Entonces, vamos a hablar, vamos a hablar Miguel y yo, y la ejecutiva, y vamos a decidir hacer ahí, allargar un poco lo que sería el 40 aniversario en varios actos durante este año. Y el vinent. Y el vinent. O sea, que es comenzaría en febrer de un año, o sea, ahora verá el febrer, y acabaría las próximas fallas. Vamos a remontarnos en estos 40 años, año 1983, nace esta comisión, ¿se nomenaba o se nomenaba Escola Pía Antigua Universitat de Gandía, como lo dius tú, Miguel? Vamos a ver, siempre ha sido Plaza Escola Pías. De hecho, el fundador, su padre aquí, que es en Tatecla, solo se inscribe lo que es la plaza. El nuestro barrio es la plaza, y si esa plaza la mitad son los retos de la Escola Pía, imagina tú lo que nos queda de barrio, ¿no? Pero siempre ha sido Plaza Escola Pía. Lo que pasa es que, arran de también de l'any jubilar de San Francesc de Borja, lo comentaremos, y una forma también de retre homenaje a la Escola Pía, que todos tenemos claro que es el edificio, en este caso, havent estado el año jubilar de San Francesc de Borja y la Escola Pía, la primera universidad jesuítica del mundo, eso también nos donaba un poco de identidad a la hora de decir Escola Pía Antigua Universitat de Gandía, porque la gente se situa ahora mucho más sensada de lo que es la misma plaza que muchas veces es la plaza de las estatuas. Ahora muchos conocen la Escola Pía, pero era una forma también de donarles un plus de una marca diferente coincidiendo en el 40 aniversario. La plaza de las estatuas es ahora, pero hace unos años, aquella plaza tiene mucho que decir y muchas anécdotes que contar. Aquella plaza no estaba asfaltada, era una plaza de Nadoquins, y ahí se montaba el monument, ahí se fue un poco... Es más, nos ponía el pararrayos, el parallamps o la... Estatua del Tirant. Sí, o això que, no lo diré en Pex de mi televisión, pero las fallas de la Escola Pía hacen la burla. Esteban Domingo, por ejemplo, agarraba la grúa el día de la planta y ponía a dalt de la estatua del Tirant, ponía un cartel de Nadoquins, indultado, porque todos los años... No es crepaba más allá, ¿no? Y el Ayuntamiento, lleveu eso de ahí, lleveu eso de ahí, pues ahí está, hasta que trasllegaran la estatua a la famosa de Pura Hora. Esta estatua que recordem va a durar molts anys en esta plaza y que es va a convertir en un emblema de la plaza. ¿En quina hora ya aterrises tú a la comisión? Pues a finals del 86, porque la madre de Yolanda, Reme Piquer y Juana Vicedo, pues venen a casa a preguntarme... Yo estaba farta de las fallas ya, en 15 o 16 años ya había hecho carrera en las fallas y yo no sabía nada de las fallas. Digo, pues hemos tenido que tirar una mano al teatro en la Escola Pía, que ha hecho mucho de teatro en la Escola Pía, y pues hacemos una cosa, yo no quería ir, pero por amistad de mis padres y mis padres de Yolanda, pues diuen, pues tienes que quedar bien y estirarles una maneta, vale, de acuerdo. Y yo va a hacer teatro y me en torne, porque el actor había tenido un accident y había que sustituirlo. Digo, pues si no me puchan mal en un escenario, si tengo vergonya de hablar en público. ¿Cómo me ha hecho a mí ir allí a hacer teatro? Pues yo voy y me en torne. Digo, pues voy a ir, voy a hacer la obra de teatro y, claro, y su madre va a decir, oye, oye, acompaña mi hija de reina. Y de reina ya portes unos 30 y llargs años a la comisión. Yolanda, parlem de ton pare, en sus inicis, ¿cómo es que se le va a pasar por el cap a Quique Santa Tecla fundar esta comisión? Porque algunos dicen que va a ser por dissolución de las personas de otras comisiones y, en definitiva, el tu punto de vista, el original, el verdadero. La Escola Pia no comencé aixina. Mon pare estaba en Cris Rey, estaba súper bé, es más, va a deixar pràcticament de ser president d'una falla para fundar l'altra. O sea, no va a tener de cap problema en Cris Rey, es, anem allí, ideal, o sea, perfecte. Pero él tenía la empresa en la Escola Pia. Entonces yo pensaba que una plaça tan cèntrica, tan, en tan de profit, d'espai y de todo, ¿cómo no tenía que ni haber una falla ahí? Va a hablar en los comerciantes del costado, en los cuatro comercios que no había, en Telefunken, en las de Fotos Universal, o sea... Iban a decidir fundar la falla. Y el primer año érem huit familias. Ningú más. El primer año estaba Blasco, estaba Blasco, que venía allí de Esteles, o sea, lo que hoy es García Cosca. O sea, toda una cosa de familia, de familia, y hasta hoy. Ten en cuenta que ella ha sido president de Cris Rey, Cris Rey es del 66, ella va ser 5 o 6 años president, del 10.000 d'or de les falles per Cris Rey, y la empresa que era Gandil, Electrónicos Gandía, que estaba en el centro de la plaça de la Escola Pia, pues ella estaba allí, y claro, por las vespras, por el matí era bancari, por las vespras estaba allí, y ella estaba allí a la puerta, en las maquinetes, tragaperres y todo, ¿no? Y dijo, pues así podían plantar una falla, porque yo voy a furgar en aquella época el por qué, ¿no?, el motivo. Y dice, ¿y por qué no hay? Porque no vea falla allí plantar. Porque en aquella entonces es pensaba que la primera falla que se va plantar a la ciudad de Gandía, y allí está la placa en la Escola Pia, va ser la que va plantar Gabriel Moreno Campo en 1885. Y él que fa, diu, uy, que era, con motivo del centenari de las fallas de Gandía, tornaremos a plantar la falla. Y le pega la bola y comienza a enredar a la granja, a la gestoria Juan, a todo. Claro, porque el teu pare ya sabía cómo era gestionar una comisión. Sí, claro. Y portaba a ser clarísimo el presidente de Criarré, o sea, es que... Lo tenía clarísimo. Clarísimo, pero va a ser, pues que se va juntar, fent-se el café, fent-se el café en el bar... ¿Cómo es dirá? El barit. El bar París. El bar París, en los comercios del costado. Fem falla. No sé si recorda el bar París que estaba justo... Lo que es muy alegre. Alegre, exacto. Lo que es muy alegre. Es pujábamos allí dalt, y las primeras reuniones se hacen allí dalt. O sea, es que el local era dos por dos. No n'hi había más local. Es que eran 8 personas, no n'hi había más. Claro. Es que tenemos la sort de haber estudiado al Colegio Escolapía de Gandía, también es el caso de Jesús Chabeli, veían por la finestra, cuando se acostaban en las fallas, como se alzaba ese monument en esa plaza en Adoquins, y nos sorprendía, porque era un gran monument que le donaba ese temple a la plaza, y que le donaba esa vistosidad, ese protagonismo, que tal vez, si no hubiera estado, no hubiera tenido, efectivamente. Sí, en aquella época n'hi había cuatro secciones, nosotros estábamos en la segunda. O sea, bueno, tres, especial primera y segunda. La Escolapía estaba en la sección segunda, y la Escolapía le ganaba a la Vila Nueva, tranquilamente, y en mayor, en mayor. Es decir, que han tenido un... Ha tenido un monument de categoría importante. Sí, sí, y los banderines. Y los banderines, lo valen. Para mí me es un orgullo, tenemos un hipnotidad de las fallas de Gandía. Nosotros, por ejemplo, como fallas de otras comisiones, como es el caso de Jesús, que aún no estaba en la comisión, o en el mi caso, o en el de todos los que están viendo, pasamos por la plaza, y hemos visto un poco la transición de esta comisión, y por todas las etapas que ha pasado. Miguel, tú, que has estado ahí desde siempre, igual que Yolanda, ¿cómo ha vivido esta transición un poco cap avall de la comisión? Eso me voy a decir que las fallas, y Jesús lo sabe también, porque él también ha estado en otras fallas, en la República o en la Alquería Nueva, les fallas tienen un movimiento pendular. Cada 10 años oscilen cap a un costado o cap a un otro. Si te fijas, hoy podríamos hablar de que la Vinado pega un esclafit, toda la vida al carrer Majores, señores, eran la falla especial, Lluís Belder era especial, Jardinet era especial, allò eran, bueno, son movimientos pendulars. Aleshores, ¿qué pasa? Que es que hemos tenido muchos años, y estamos ahí en la falla, hemos visto como estos movimientos pugen y bajan, y efectivamente, pues desde que Jesús agarra la presidencia en los últimos 7 o 8 años, 8 años, pues costa, ¿no?, afianzar un proyecto, porque a la fin hemos tenido grandes fallas mayores, infantiles y mayores, pero a la larga, la transición, si tú no la fás en las familias, si los hijos desde que están no se senten la falla como propia, normalmente no se quedan. En aquella época, andar en otra falla era un crim. Hoy, por la novia, por los amigos, o porque vius en un otro barrio, cambias de falla. Es decir, tú no vius en Beniopo, y eres de Beniopo, y no pasa nada. José Vicente es de Beniopa. Y aquella época en la que se funda la falla de la Escola Pía, y en los años 80 y 90 de las fallas, eso de cambiar de falla era un tanto. Era muy extra. Era desertar. Era desertar, ¿no? Y hoy, pues las cosas han cambiado y pues tenemos gente de cualquier barrio de la ciudad y eso también hace que puedas ir a nutrir y de, desgraciadamente, la gente mayor va a ir faltando, pero también lleva ese lastre muchas veces de las fallas de que toda la vida o tú que sabrás o yo soy histórico o siempre se ha hecho así. Y no es el caso de Jesús que cuando entra en un otro concepto de falla eran 8, mon pare, Ricardo, Maricarmen Beiber, o sea, los que ni había desde el principio, eran 8. Si ya no eran 8, eran 16, ya no cabían allí, tenían que ir al Monte Carlo. Entonces, ahora venció antes. en este caso, pues también facilitaba las cosas. Era una otra época o Tere Rosselló y Jaume Torres. Entonces, era una otra forma. Que te desapunta la falla porque estaba trabajando en la botiga del cantó. O sea, es que es todo. Tal vez, los fallas de antes, como es el caso del tu padre o la tuya familia o la de Miguel, ¿tenían una otra forma de captar fallas? ¿O tenían una forma diferente de captar fallas que en esta época o en estos? No que no lo hacen mejor ahora o abans, sino que una otra manera de captar la gente. El problema que n'hi ha es que cuando se fue fundar esa falla, el grupet que era era muy tancado. Era como si ellos mismos no volvieran que entrara más gente. Porque era eso, está muy mal dicho, pero parecía un codo privado de caza. O sea, eran ellos y pocos más. Entonces, como si lo pasaban bien, era un grupo de amics que planteaban una falla que volían hacer las cosas para ellos, que no dejaban que ningún de foraster fiera las cosas porque volían hacerlas ellos. Yo me he pasado todas las nits de la planta venguant a mi padre colocar los niños de la falla. Pues ahora ahí, mi padre que ya estaba mayor, es más, el segundo año le iba a agarrar el primer infarto. O sea, hacerlo todo ellos sí que contrataban a la artista, la artista venía, pero ahí estaban hasta las 6 del matí pintando nosotros, haciendo las cosas nosotros, el grupo. Entonces, aquí tenía que entrar a desfer que era ese chico que tenía toda la familia. Entonces, vamos a estar un montón de tiempo que érem 8, 12 familias, ya se empujaban a 20, y yo, uy, uy, cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente, era un concepte muy diferente del que había hoy, que hoy queremos la fiesta. Ellos volían el convoy, el convoy de que nos lo hacemos, nos lo trabajamos, porque allí trabajaba toda la gente que había, igual, donaba uno que el otro. Jesús, porque tal vez ahora, las calles están, entre cometas, están masificadas y que todo el mundo vol manar y vol tener cargos o vol dirigir un poco, seguro, un poco más peor, o crees que incluso abans, como nos está contando Yolanda, era mejor, porque tenías toda la gente que tenía que estar y ya está, ninguno, cada uno tenía la suya tasca. A mí, yo no dubto que antes fuera mejor o peor de lo que es ahora, ahora lo que queremos es, con más gente, mejor. Y ahora, a la hora de redirigir un poquito a todo el mundo, es más fácil con más gente o tal vez o tal vez... Es más complicado porque no me plau a gusto de todos, pero que, qué bien, que no, nosotros no solemos tener así una más historias. Entre lo que es la comisión, ¿no? Sí. Saben delegar muy bien y manar muy bien. Eso es muy muy importante. Muy bien. Muy importante, Miguel, porque si no, si se descontrola un poco el galliner, ¿no? Como digamos así, al final, todo se en va por el aire. Tiene esa sensibilidad. Yo, por ejemplo, pude tener una sensibilidad en secretaria o en cuestiones más logísticas y él, sin embargo, pues tiene una otra sensibilidad y yo veo las cosas que a él y yo soy incapaz de hacerlas. En tantos años que puedo aportar en las fallas, pero por eso él, en este caso, que soy como presidente, pues agarra esta y tal, te presento a mi amigo tal, le he dicho que venga a la falla, ah, muy bien, y al final, mira, un caso, ¿no? Por ejemplo, presenta un día que me va a aportar, no el rigues, ¿eh? No, no, no. Una persona y dice, ay, pero si está en el retor, y dice, sí, pero será el germán d'este o es el padre, y es un enredo. Te recordas el retor y el limonchelo y me expresenta y yo tengo el retor y el señor es limonchelo porque el fa a él. Claro. Y el tío me cuenta cómo el fa, cómo el compra el alcohol y cómo talla la llima y ahí estaba el hombre que yo no conocía de res, contadme cómo va el limonchelo y que había aquel bé fallé el limonchelo y lo que toqué. Es una otra forma de hacer falla. Es una otra manera, ¿no? Una otra cultura. Claro, claro. Y si yo, no, no, que yo soy histórico, yo venía aquí, no, perdón, no. No, eso no. Vamos a hablar del monument, Miguel. Uy, l'artista, l'artista. Yo sé que es un tema molt tabú en el que, bueno, molta gente aposta y mucha gente no aposta, pero, sobretot, es fallarse de toda la vida aposten o se suelen en moltes tortures que han fet de falla y se suelen apostar per el monument, ¿no? Una plaza con, plaza Escolapia, al centro de la ciudad, eh, siempre ya, ¿no? Esa polémica, ¿no? Que se diu, ¿no? Que tal vegada el monument no es de la categoría de la plaza, ¿no? ¿Qué opináis vosotros que estéis ahí, que trabajéis, colza a colza, que portéis los números de la falla, Jesús, Miguel, Yolanda, no sé, ¿cuántos son? Ahora Jesús, que eres artista, te lo podrá explicar. Una reflexión. ¿Vosotros lo hacéis de todo? Una reflexión. Heu plantado un gran monument y una merda pincha en un palo. Y heu plantado después y una merda pincha en un palo. ¿Vaix a contar-te ¿por qué va a implantar una merda en un palo? Nosotros, todas las fallas de Gandía deben de justificar lo que vale el monument a la Junta de la Calfayera. L'ulta que nosotros somos clars y transparents. N'hi ha una mínima quantitat que son 6.000 euros major infantil siempre que la infantil no supera la major, ¿vale? Entonces, nosotros presentemos los contes y eso es lo que hacemos y tranquilamente y a Roma. Ya resulta Anem a la mínima. Sí, que 13 fallas de Gandía presenten menos presupuestos que a la Escolabía. 13 fallas de Gandía. Los listos. Los sabuts. Per tant, nosotros en 6.000 euros nos casquen a la segunda sección. Y nos hemos de enfrentar a fallas como era el Raval, por ejemplo. Tú ahora agarra lo que fa José Sánchez en el Raval y esa moneta que fa y compararán en la Escolabía. Y las 13 fallas que han mentido ¿qué pasa? Digo, nada, que se denuncien. ¿Cómo que nada? Y nos lo envían en la segunda sección. Y tú quieres que yo aposte si las primeras mentiras que dicen les dicen las fallas de Gandía. Que están diciendo que se gastan una cosa y después hacen otra. Y por mucho que tengamos dinero y plantamos una falla de 25.000 euros allí en la plaza se pediría. No se veu. Es tan amplia la plaza tan bajos en los edificios del costado que por mucho que plantas no se veu. No, Lluís, ¿no? Es que es perda. Es perda. Es perda. Es perda completamente. Es perda. Es perda completamente. Es perda completamente. La nostra falleta discreta que n'hi ha hagut anys que han tingut premis una falla oi, escolta, mira, calitat per el que dir jo. O sea, ETA, no? Tu la portes al cantó de la Vila Nova com està tot encaixionat preciosa. Però, claro, estem en avert. I això també fa. De todas maneras, és la primera falla que veu tot el món quan arriba al centre de Gandía. És la primera falla que... Pues que me subvencionen més. Eh? Ixa seria un poc la solució, no? D'on no n'hi ha no se pot treure. Nosaltres hem anat a... O sea, jo parlo des dels meus 8 anys, ¿vale? Exacte. De... Perquè jo de antes no... O sea, jo vaig arribar a la falla en el 2015 i venia de... O sea, la falla aquella de la planta carnívora que era xicotigua que va fer maure perquè no es podia fer més, ¿vale? I a l'any següent quan jo vaig arribar perquè a veure, jo li vaig... Perquè a veure... Jo me'n tornava a la mà falla. O sea, jo venia de Corea i me anava a l'alqueria. A la mà falla. Bueno, ara ja no... O sea, jo sempre que dia a la mà falla em referia a aquella... Perquè el quería novo. Claro, perquè jo tinc toda la meva família allí. Entonces, jo li vaig... O sea, el maure em va dir, por favor, no sé, no sé cuántos quedan... O sea, vine un any i tal, no sé cuántos perquè fa falta. Vale. Em vaig quedar allí quan vam acabar el any li vaig dir, bueno, jo me voy. Un placer. Jo ja he cumplido a Òscar, el meu home, li dic, que era el meu artista, li dic, dic, per pujar per banderi que tinc que fer. I li diu, per gastar diners. I li dic, i van pujar per un tercer premi de Falla aquell any, el meu primer any. Que fia 20 anys que no pujava la Falla per un premi de Falla gran. Más o menos. Van calcular... Però ahí estaba en estrés, Fia 20 anyets, una cosa així. Entonces, súper bé, ja el dic, una alegría molt gran, tant, o sea, com a... Fallerí com a persona, perquè damunt l'havia fet igual. Era, vamos, era lo más de lo más. I después, l'any següent no va poder ser, perquè va ser el any horribilus, com diria la reina Isabel, i van fer lo que van poder. I ahí sí que ens van plantejar un mogolló de coses i van dir, ara va, s'acabó, ara sí que ja paga molt. I després, si tu veus l'evolució de les Falles dels últims anys, menos aquella que va ser horriblement horrible, que ja ho reconec, hem anat evolucionant. La mió de pinxar en un palo, que la gent no la va entendre, però que diu Miguel, a veure, jo quan vaig parlar en Òscar li dic, muy bien, estamos en segunda, i em va dir, pues, o sea, sempre parlem en premis, perquè a veure, jo tinc la, jo sé que tinc la admissió de pujar per un premi, que sé que és impossible, però, i em va dir, diu, sabe lo que te vas a comer en segunda, no? Una mierda. pues sale, ahí la vas a tindre, ahí la vas a tindre. Entonces, claro, pero eso la gente no lo entén. O sea, simplemente es... La gente entén, la letra de Chocoteta no acaba de entendre, entende un poc lo que simboliza ese monument en ese momento, ¿no? Pero sin ser más, sin ser llegida... Pero porque a ningú os va a costar a ver la crítica a lo que era. Simplemente pasaban... Pero también os digo yo que nosotros estamos toda la nit plantando, ¿vale? Lo que decía Yolanda. Porque a ver, porque es lo que mola de estar a la nit de la planta. Y yo recordo esa nit andar caminando la gente para que el tren no consueva algo y anaba tiquitín, tiquitín en el teléfono. Esas quedaban, miraban y decía, dejaba de hablar y decía, ¡Ostras! Aquí hay no sé qué... Y la gente colgaba y le decía la foto a la falla y se anaba. De hecho, creo que van a hacer la falla más visita de Gandía porque la gente no se lo crea. No acaba de asimilar. De hecho, como ve... ve... muy bien día el... el escriptor de poesía valenciana, José Colero, que el va a entender el otro día hacia Teresa Fora del Casal, hay que elegir la crítica, hay que elegir los versos, la crítica local, el que simboliza, el que habla la falla porque la falla habla y hay que escucharla para entenderla y también para fusionar sinergias, que es muy importante. Si no lo leyes, al final no se... O sea, simplemente dius, mira, hosti, que falla mal... Y la gente se va, y no, mira... Y lo que él decía, y después ya hemos ido evolucionando. Y, por ejemplo, en la falla ecológica, en la escena ecológica o en la escena LGTBI, sí que hemos apostado mucho y la gente se propavorela y entén el mensaje que queremos transmitir y, de hecho, tenemos muchos premios de eso. Exacto. Y, además, a más, vosotros siempre he apostado muy, muy fuerte, y también por la falla infantil, que he tenido muchos premios y, incluso, la mejor falla infantil de toda la ciudad de Gandía. Es decir, ahí teníeo una aposta segura, ¿no? Sí, pero porque la filosofía de Quique Santa Tegla era que debía de cuidar la cantera, ¿no?, els chiquets, ¿sí? La falla gran tenía igual, desde lo que cap, entonces, volía una falla infantil y teníamos los mejores artistes infantiles de los años 80 y 90. Aleshores, ¿qué pasaba? Que la falla infantil valía el doble que la mayor, porque los chiquets lo merecía todo, diría Quique. Y, al final, eso, es va a tener que reglamentar, ¿por qué? Porque la falla escolaría batía récords en falles infantiles. De fet, ho ha dit Yolanda, un artista de sueca, Juan Antonio Llopis, es va aconseguir en la seva obra d'art el ninot indultat infantil de las falles de Gandía. Como esa falla pequeñita de allí, claro, y a partir de ahí vamos a cambiar la norma para que nosotros no pudieran tener mejores falles infantiles que la gran. Y ahí se va a especificar que la infantil no valguera más de la mitad de la mayor. Ahí es rara, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, también la falla escolaría, a más a más de tener estos grandes falles, estos monuments y toda esa trayectoria y tradición, ha tenido falleres mayores. Ada Santa Tecla, la germana de Yolanda, que va a ser fallera mayor de Gandía. También Maura Elvinyana, que va a ser fallera mayor de Gandía, si no recordo mal, l'any 2010. 10. 2010. Y la última fallera mayor este 2023, Marta Millet, que también pertáñe a la comisión de la falla escolaría, pero además tenemos una otra falla a la mayor. Contan. Pero anemos a ver, es que no, anemos a paz, porque después nos vamos a morar a tú y a mí. Anemos a ver, el 86, Ada Santa Tecla. Ada Santa Tecla. En infantils, comencemos en el 91, Anxia y No, 91, Maribel, que venía a Viñao. Bueno, anemos al 93, María del Mar, Chafer, Giner. Sí. Después, monanemos al 95, Elena Perello, de Iber. Claro, después ya monanemos, ese 95, monanemos al 2004, 2004, que es Ana Caballero, de Iro. Muy bien. Después monanemos ya, y no entremos en el sac, porque si comencem en falleres majors, que en otros falles han eixit, pero que estaban en la Escolapía. Olga. Olga Colón, el Vicedo, por ejemplo, incluso... Bueno, pero eso ya no sona en la comisión. Es que ella siempre ha dicho yo voy a escomenzar en la Escolapía, o sea, por eso lo digo. Sí, pero es de Marques de Campo, evidentemente. Maurel Villan, y ahora el 2016, en este caso, en este caso, Marta Miller. Sí, Exacto. I la eixa fallera major que tú díes, y Jesús también tiene mucho que ver con eso, el día de la demanda de la fallera major de Gandía, en el estío, primeros de juliol, allí en el Boga, pues estamos hablando, estamos hablando, Jesús viene para acá, que tenemos un Houston, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Y pues habla del presidente y es que Estefanía, pues que es fallera nuestro y tenía carrer de reina de la festa, ahora acabas de contarlo tú. Sí, se me ve Estefanía y en dios, tengo que decirte algo, y digo, sí que eres fallera mayor de Oliva, y digo, ¿cómo lo sabes? Y es fica a plorar. Y yo digo, pero que no, o sea, pero ¿por qué plores? Y fa, no, ¿por qué tal? Porque no sé cuánto, y en dios, si tú en dios que no, yo digo que no. Y yo le digo, ¿que no? Dic que no, digo, aboré, o sea, yo orgulloso de que sigues fallando mayor de Oliva y te es que es el fallero mayor de Oliva. Ya está, que no... Es un honor para la falla, porque podría tornar a ser reina cual se volar, Sí, porque es una población diferente. No te res que ver en escárrecs, es totalmente diferente. y que ya, aboré, porque yo, porque, porque, aboré, si ella es... No había compromiso en vosotros, es de la poesía, creo que era la fiesta, de la fiesta. S'havia compromiso, entonces tenía la dicotomía, de decir, si digo que no a Oliva, perco un año histórico, pero si digo que sí, quede mal en la escolapía. Y yo digo, viene para que sea Jesús, aclaricio. Y cada uno que apañe, Cap problema. Que va al contrario, si yo ya lo digo, orgulloso y... Yo venía a decir que toda la restrera de falleres majors que nos has dicho significa que esta falla, esta falla escolapía, que celebra el seu 40 aniversario, tiene noms familiars de mucha relación, es decir, es una falla con muchísima tradición fallera, que no es cualquiera falla, que no es esta que pone una caca punzando un palo, es decir, no hay que quedarse en eso, hay que quedarse en todos estos 40 años, en toda esta tradición que porta de arriba los noms, los cognoms y en todas las familias que han pasado por allí. Sí, efectivamente. A la fin, la institución queda, la gente pasa, pero también es cierto que la historia la hace la gente que pasa. Esta gente está ahí y yo estoy así porque ella está en guany y lleva 7 o 8 años, pero igual que yo ha estado, o ha estado ella, o ha estado sus padres, han hecho que todas esas familias, al largo de los años, hagan pasado por allí. Encara les veus oír, les saludes, hi ha gente ya apartada de las fallas, hi ha gente que está malalta, hi ha gente que ha faltado i siempre se recuerdan. Recordes quan fem, quan, i al final, és la historia de la falla. A més a més, ens va permetre també, això local de Quique Santa Tecla, de plantar eixa falla allí, en el centenari de les falles, de saber que, al llarg de la història, la primera falla que va plantar en Gandia no va ser en l'Escolapia. O sigui, vam indagar i era en 1876, que era en la plaça del Mercat, que és davant de l'Ajuntament. Coses que, al final, la història te retorna a l'inici. Nosaltres ja anem acabant, però abans jo t'he dit que anava a preguntar-te una coseta abans d'entrar a l'entrevista, que volia que me contestaras tu com tu vulgueres, d'una forma espontània, i és el que vaig a fer, vaig a preguntar-te. Qual és la camada? Esta és tu camada. Anem a parlar de, imagina que del futur de la comissió. Jo, la meva pregunta concreta és un poc per el terme ja més de barri, jo sé que la comissió no té molt de barri, ho comentàvem l'altre dia en un amic, que és simplement el que és la plaça. Seria just, o quina és la idea, o per on passa la falla escolòpia? No sé què és el que penseu vosaltres, però se podrien reorganitzar un poc els barris perquè totes les falles estiguin equiparades i totes les falles tinguin un barri amb cal? Deuria de reorganitzar-se? Sectors? Avui ja no, perquè pràcticament ninguna falla viu del barri. La gent està dispersa. Hi ha qui viu en Vineradrà i és faller de l'altra punta, hi ha qui viu en el centre i és faller del grau. Això no té res que veure ja avui en dia. Aleshores, quan es va crear aquest sistema és el que hi ha i en aquest cas, jo sempre poso l'exemple pel carrer Fesor del Carril del Coi, la gent que conega l'escolàpia i la part darrere l'edifici telefònica, que ja veus on està, doncs pertany a la falla de la Vila Novo, quan està més prop de la República Argentina o l'inici del carrer major on està l'escolàpia o els carrers transversals on està Ràdio Gandia, doncs uns pertanyen al mercat i altres al carrer major. Al final, això, el pla de districtes fallers que està en la Junta Local Fallera, doncs això ja, en aquella època tenia una raó, un sentir. A mi pots fer a barri. Sí, però avui, vas al barri, no hi ha gent a implicar a millorar en la falla. Recordo que anava a constituir-se una nova comissió fallera i es van anar a tirar a l'arrere precisament per aquest motiu, perquè no podia llevar-li el barri a altres posicions. No, però l'única, per exemple, amb l'escolàpia, mentre Marquès de Campo Perú no va ser plantant falla en una època, tens una disposició transitoria que pots aprofitar aquest barri que no planta falla i la falla pot reclamar-lo sempre que no passin cinc anys després de no haver deixat plantar falla. Era Marquès de Campo Ferroviària i va passar a Marquès de Campo Perú. Entonces, aquestes cosetes, un dia, el barri, sí, col·labora, ajuda, fa festa, però ja no és essencial, ja no té, està directament relacionat amb la falla. ja no té la importància que tenia abans. I ja per acabar, Jesús, li augurem 40 anys més a la comissió? O més. O més? O més. De moment, li donem molta continuïtat, no? Sí, sí, però bé. Molt bé, i a més a més, este any, amb més ens cada vegada, no?, a la comissió, amb més gent fent-se sòcia de la comissió, fent-se faller, la qual cosa denota que la falla va amunt, no? Sí, sí, sempre. Bueno, posen aquest missatge esperançador, ho deixem, ha sigut un plaer rememorar estos 40 anys de falla escolàpia, imagina que us ho passareu molt bé este any, com sempre feu, perquè sempre feu festa, moltíssima festa, teniu aquesta regina de LGTBI, no? Sí, la diversitat. Infantil i major. Infantil i major. Una cosa molt excertada, a més a més. Gràcies als tres per vindre-s'hi al Casal, que us ho passeu molt bé, felicitacions. Continuem parlant de l'escolàpia, perquè, com bé heu dit, teniu un any per davant, i a més a més, estes 40 anys, el proper any, que heu plantat monument a la plaça, com la qual cosa, segur que teniu un fond d'actes i activitats. Gràcies, i fins a la pròxima. A vostès, els esperem un proper dia i al Casal, per a contrar-los tota la actualitat fallera, que és molta i molt bona. Gràcies, adeu, bona nit. Te preocupa la lluvia i el frío en falles. La llar del fil te presenta el mandó calentito con la tela que repele el agua i nuestro chubasquero transparente que cubrirà tu falda para que solo pienses en disfrutar i lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, en aguas, pololos, delantales chocolateros, tota la lencería regional que te acompanyarà en los actos de nuestra fiesta más grande. La llar del fil, una empresa familiar de tabernes de la vaidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La llar del fil ha patrocinat el casal. La llar del fil la llar del fil de la llar del fil de la llar del fil de la llar del fil